saludo mi gente esto es javier peralta tv suscríbete a este canal para que siempre estés actualizado de las noticias más picantes del género urbano por mi gente en las redes sociales se estaba especulando que el artista urbano mozart la para tenía una mujer embarazada aquí los detalles veamos en las redes sociales se estaba especulando que el artista urbano mozart la para tenía una bailarina embarazada en telemicro según la comunicadora la loba mozart habría embarazado a chantal abreu quien labora en varios programas de telemicro el comunicador sandy sandy se comunicó con el artista debido a que el rumor se estaba regando muy rápido y le podía traer problemas a mozart la para con su actual esposa dalisa alegría mozart la para desmiente los rumores de tener una bailarina embarazada en una llamada hecha por el comunicador sandy sandy desmintió lo que ha circulado en las redes sociales el artista urbano dijo que no le dará sonido a comunicadores de pacotilla pero que tampoco le dará sonido con demanda mozart la para cuelga este pequeño vídeo en su historia de instagram donde celebra sarcásticamente lo de la bailarina embarazada veamos que no le dará sonido con el artista urbano bien tibris lo que ustedes dicen tranquilo en casa tibri vamos a hacer un brindis mi reina por qué por el amor por todas las bendiciones por todos nuestros proyectos choca por la salud por tu hijo el bailarín también dalisa alegría la actual esposa de mozart la para publicó esta imagen en su cuenta de instagram donde dice el envidioso inventa el rumor el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree bueno mi gente hasta aquí este pequeño vídeo déjame saber en los comentarios qué opinas sobre estos comentarios de parte de la loba nos vemos en la próxima chau 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 chau